El Cross Pinar del Rey se ha celebrado con éxito. Esta prueba se inscribe en el primer circuito de Cross de la Diputación de Cádiz y la prueba contó con la organización de la Delegación de Deportes que preside el concejal Antonio Navas. El plazo de inscripción se cerró el 23 de noviembre y se habían inscrito 156 adultos y 98 niños. Tras la celebración del evento, el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, Antonio Navas, indicó que el tiempo, aunque a última hora se estropeó un poco de nuevo, había aguantado muy bien las categorías inferiores y féminas. El Edil quiso agradecer a todos los colaboradores y organizadores, entre ellos el Club de Atletismo de San Roque. El tiempo de última hora se nos ha vuelto a estropear un poquito, aunque sí es verdad que ha aguantado bastante las categorías inferiores y las categorías femeninas, aunque sí es verdad que otra vez está cayendo agua en un enclave como es el Pinar del Rey, que absorbe bastante bien el agua y es factible para que se pueda desempeñar esta actividad deportiva. ¿Resultado positivo el balance, no? Sí, claro, sobre todo por los colaboradores, por los colaboradores organizadores con nosotros, como es Atletismo San Roque, en el que vemos que tiene auge, que tiene empuje. El atletismo es una cosa que está volviéndose a estar en primera línea en el deporte de la comarca y sí, un resultado positivo por el número de participantes y sobre todo porque es una actividad bastante sana y en el enclave que es. Bueno, aquí desde el Ayuntamiento de San Roque, desde la Delegación de Deporte, quisiese agradecer o quisiera agradecer a todos los que hacen posible esta actividad, esta prueba deportiva, empezando por los voluntarios que nos vienen desde los distintos, los distintos clubes deportivos de nuestro municipio y quisiera hacer una mención especial a nuestro monitor o profesor de Atletismo, como es Antonio Díaz, en el que ese año ha hecho 30 años consecutivos entrenando a nuestros niños de San Roque y quisiera agradecerle la labor que sigue haciendo y que está haciendo con nuestros niños. Como siempre, nuestra Delegación de Obras y Servicios con EMADESA, a Protección Civil, a Seguridad Ciudadana y, como no, a todos los que hacen posible sponsor, que hacen posible que esta actividad la podamos hacer desde el Ayuntamiento. Muy agradecido y espero poder repetirla el año que viene y esperamos tener una sorpresa y la desvelaremos más adelante junto con Antonio Díaz, que es el entrenador monitor de la Escuela Municipal de Atletismo de San Roque. La participación en el primer cross Pinar del Rey se pudo formalizar online hasta el pasado miércoles. El precio de la inscripción era de 5 euros para categorías superiores y de 2 para categorías inferiores. La salida de la primera carrera se efectuó a las 10 y media de la mañana, celebrándose la entrega de premios desde las 2.45 horas. Podían participar todas las personas, tanto federadas como no federadas, desde la categoría prebenjamina veteranos. La prueba ha constado de dos circuitos, el A de 1.000 metros y el B de 2.000, a los que se han dado las vueltas correspondientes según distancia marcada por categorías. Todo el recorrido se ha realizado campo a través, pudiéndose utilizar zapatillas de clavos y los atletas lo estimaban conveniente. En cuanto a la clasificación, en categoría prebenjamín masculino el ganador ha sido Javier Rionbo Macías, segundo Diego Quirós y tercero Víctor López. En prebenjamín femenino la primera clasificada ha sido Alejandra Zarza, segundo Alair Bay y en categoría benjamín femenino la primera clasificada María Regina Vargas, segunda Lucía López y tercero Elena Ruiz. En benjamín masculino el resultado ganador de la prueba Alberto Zarza, segundo Daniel Quirós, tercero Hugo Ramírez. En categoría alevín femenino ha obtenido en la primera clasificación Claudia Zarza, segunda Marta Mayor, tercero Blanca López. En alevín masculino Amin Rbaki, segundo Yasin Jiménez y tercero Ricardo C. Muñoz. En infantil femenino la primera clasificada Daniela Mateo, segunda Silvina Ruiz y tercero Laura Chávez. En infantil masculino el primer clasificado Iago Vargas, segundo Ismael Elunabi y tercero Pablo Mayor. En cadete femenino ganó la prueba Dona Benaurari, segundo Yolanda Chávez y tercero Lola Barba. En cadete masculino el primero Anas Rbai, segundo Jaime Mayor y tercero Cam Ait Reunan. En juvenil femenino la primera clasificada ha sido Ana Guinea Núñez, segunda Patricia Fernández. En categoría juvenil masculino el vencedor ha sido Pablo Sánchez, segundo Abdullah Ahadmat y tercero Erick Casado. En junior masculino el primer clasificado ha sido Mossab Belagdar, segundo Alejandro Martín y tercero Alfredo Caballero. En promesa masculina el vencedor fue Faisal Maidouf, seguido de Nayim Elkurachi y en senior masculino el ganador ha sido Kelvin Gómez, segundo Francisco Elranito Vera y tercero José Carlos Moreno. En senior femenino la vencedora fue Noemi Martínez, segundo Carmen Muñoz y tercera Natalia Pérez. La vencedora de la categoría veterana A femenino fue Amanda Vázquez, en veterana B Fátima Porras, en veterana C Marienca Gómez y en veterana femenino E Olga María García. El vencedor de la categoría veterano A masculino fue Juan Fernández, veterano B Carlos Sánchez, veterano C José Martínez, veterano D Nico Guzmán y veterano E masculino Jesús Manzanares. Diputación de Cádiz premió a los tres primeros clasificados masculinos Kelvin Gómez, Carlos Sánchez y Francisco Elranito Vera y femeninos Noemi Martínez, Fátima Porras y Marienca Gómez. Además han premiado al corredor y corredora de mayor edad que llegasen a la meta, en este caso como más veterano a Luis Miguel Almagro y como más veterana a María Isabel Doncel Moriano.